Surgió todo como una emergencia entre la frontera de Arizona y México en Estados Unidos. Vea, un oso se prendió entre los cables de alta tensión. Cerca, definitivamente, de que le pasara lo peor. Se subió a este poste del servicio público de la frontera entre Arizona y México. La patrulla fronteriza de Estados Unidos respondió rápidamente a la crisis. Muy diferente a lo que han estado acostumbrados a hacer. Muchas veces es solo con migrantes, pero ahora mire lo que está pasando. Las cosas están totalmente inesperadas o sorpresivas, como usted lo quiere ver. Pero el oso negro decidió refugiarse en un par de postes del servicio público de alumbrado a lo largo de la carretera en el kilómetro 191, cerca de la ciudad de Douglas. Esto a unas 120 millas al suroeste de Tucson, en la frontera con México. Rápidamente, la autoridad de Arizona hizo que resguardaran el área y, por supuesto, llegaran personas especialistas para poder bajar al animal y evitar el peligro que se cayera o que tocara los cables de alta tensión y muriera. Afortunadamente, se logró salvar esto y luego trasladarlo específicamente hacia un lugar libre de peligro. Así que son cosas curiosas que pasan, tal vez no en Guatemala, pero en otras partes del mundo y se lo compartimos. ¡Gracias!